A vos, ¿dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después, ¿qué vendrá? No quiero saberlo, este es el momento y el lugar Aferrado a cosas que no tienen sentido Me puedo equivocar Digo, la prosperidad en un envase vacío No olvides de dónde sos y a dónde vas Este es el tiempo y ese lugar Nada puede ser mejor ¡Suscríbete al canal!